¿Qué tal, fanáticos de la guitarra? Vamos a hablar de direcciones. Direcciones en un contexto de lectura musical. Y son estas cosas que apuesto a que has oído un montón de veces, como por ejemplo, DAKAPO. DAKAPO, ¿qué quiere decir? Pues repetir la canción desde el principio. Esto es lo que vamos a ver en este vídeo y lo vamos a ver sobre la partitura. Que para eso estamos en la lista de reproducción de lectura musical, ¿vale? Te dejo aquí el inicio de la lista por si te lo has perdido. Ahí tienes todo para saber leer tablaturas y pentagramas. Y ya sabes que soy Juan M. Valero, tu instructor de guitarra eléctrica. Venga, vamos allá. Empezamos. Bien, pues ya tenemos aquí nuestra partitura. Tanto en pentagrama, aquí arriba, como en tablatura. Sirve para las dos cosas exactamente igual. Y vamos a hablar de las direcciones, ¿vale? Utilizo este término, en primer lugar, quiero matizar esto. Utilizo el término direcciones porque Guitar Pro lo llama así, direcciones. Aunque es verdad que también se le llaman signos de repetición. Lo que pasa es que para mí los signos de repetición serían más bien estos. Para no confundir, pues yo utilizo esto, este tipo de signos como signos de repetición y lo otro lo llamo direcciones. Aunque realmente todos son signos de repetición, ¿vale? Que quede esto un poquito claro. Simplemente me parece que es más específico llamarlo direcciones. Igualmente, esto no es lo que vamos a ver. Lo que vamos a ver son, lo quitamos, estos símbolos de aquí. Y aquí tenemos los diferentes símbolos o las diferentes direcciones que podemos utilizar en Guitar Pro o que nos podemos encontrar en la mayoría de partituras. ¿En qué consiste esto? Pues muy sencillo. Va a haber un momento en la partitura en el que vamos a llegar, por ejemplo, al compás 16 o al 666, por ejemplo. Llegamos allí y allí nos dan una indicación que nos dice en plan Dacapo, por ejemplo, que sería la más típica. Pues si yo le pongo Dacapo, cuando llegue a ese compás, lo que voy a hacer es irme a donde me dice. Si me pone Dacapo, en este caso, voy a ir otra vez al inicio. Pero ¿qué ocurre si no me pone Dacapo, sino que pone, por ejemplo, Dacoda? Pues lo que voy a hacer es irme a donde esté la coda. ¿Y qué es la coda? Pues la coda es esto de aquí, ¿vale? Básicamente existen dos símbolos que son estos de aquí. Fíjate, este sería la coda y este es la seña o seño, ¿vale? De hecho, yo toda la vida la he llamado Segna, así que seguramente se me va a escapar. Pero como viene del italiano, pues la G y la N parece ser que en castellano se leen, o en italiano, vaya, se pronuncian como Ñe. Así que, bueno, pues tenemos dos símbolos, básicamente. Vale, vamos a utilizar esto y vamos a suponer que yo quiero que esto se reproduzca hasta el compás número 4, luego vuelva al compás número 2, ¿no? Entonces lo que puedo hacer es, en el compás número 4, añadir un simbolito de estos que me diga que vuelve a la seña. Y ahora, para que esto sea efectivo, necesito añadirle la seña, porque si no, no va a tener la indicación. Esta es la seña, lo ponemos aquí y ahora lo que va a reproducir es compás 1, 2, 3, 4, después se va a ir al 2, 3, 4 y 5. Y ya está, esto es lo que va a reproducir el Guitar Pro. Vale, tal cual. Recibe aquí una indicación que es vete para el seño, se vuelve al seño y continúa. Y luego ya lo reproduce todo exactamente normal. Vale, vamos a suponer que ahora lo que quiero es que vuelva a la seña, pero luego salte hasta el compás número 5. Es decir, que no vuelva al compás número 4. ¿Cómo puedo hacer esto? Vale, pues tendría que darle una indicación aquí. En lugar de decir da seño, lo que voy a hacer es da seño al coda. Y ahora tendría que especificarle dónde está la coda. Es decir, ahora va a venir hasta aquí y luego va a saltar a la coda. Entonces, aquí le voy a decir, de aquí tienes que ir a la coda. Es un poco complicado. Y ahora aquí añadimos la coda. ¿Vale? Vamos a hacerlo lentamente. O sea, vale, vamos a ver este ejemplo porque es, yo creo que, de lo más complicado que nos podemos encontrar. Entonces, aquí en el compás 1 no recibimos ninguna indicación. En el compás 2 simplemente tenemos una marca. ¿Vale? Una marca de que en algún momento tendremos que volver aquí, pero no es ahora. Y aquí, cuando nos dice da coda, la coda funciona de una manera un poco peculiar. La coda sería esto. Y aquí nos está diciendo, en este compás hay que ir a la coda, pero no se va a ejecutar ahora mismo. ¿Vale? No se va a ejecutar ahora mismo porque tendríamos que seguir leyendo de forma normal. Es como una indicación para más adelante. Y finalmente llegaríamos al compás número 4 y nos dice da seña, que es la abreviatura, al coda. Es decir, aquí nos está diciendo, oye, vete a la seña y luego tienes que seguir leyendo hasta que te indique que te vayas al coda. ¿Vale? Por lo tanto, haríamos compás 1, compás 2, compás 3, compás 4. El compás 4 nos manda al 2. Del 2 pasamos al 3 y aquí nos manda, ahora sí nos manda al 5. Esto es lo que se va a reproducir. Vale, vamos a escucharlo otra vez porque realmente tiene miga. Fíjate que la primera vez que pones esto no le hace ningún caso. Vale, si entiendes esto yo creo que ya todo te va a quedar bastante claro. De hecho, fíjate que cuando metes la coda es como que te hace una separación, te está saltando. La seña no te separa nada y la coda es como que haces un fragmento totalmente diferente, que es como un cambio bastante radical en la canción. Mientras que en la seña lo que haces es que recuperas algo que ya has visto. Existe otra señal que la vamos a poner aquí, simplemente pues para que veas que también se puede hacer, que es la doble seña, ¿vale? Doble seña la podemos colocar aquí y, bueno, pues aparecen dos. Tendríamos que dar otra indicación y la podemos dar, por ejemplo, aquí. Vamos a hacer esto súper complicado esto. Nos venimos aquí al compás número 5 y en lugar de poner, bueno, podemos poner esto y decirle de, otra vez, del doble seño a, pues yo qué sé, pues a, pues ya está, no hace falta, no hace falta ponerle nada más, ¿eh? Entonces lo que va a hacer es reproducir exactamente lo mismo, es decir, compás 1, el 2, el 3, el 4. Del 4 me manda al 2, luego al 3 y el 3, esto, me manda al 5 y el 5 cuando acabe me va a mandar al doble seño. Aquí y a partir de aquí seguirá reproduciendo y en principio debería reproducir el 1, 2, 3, 4 y llegaría al 5, si no me equivoco. Vamos a escucharlo, es complicado esto, ¿eh? Muy, muy complicado. Vale, perfecto. O sea, aquí hemos reducido, en 5 compases hemos metido, bueno, yo qué sé, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 símbolos de dirección. Vale, esto es, yo creo, de lo más complicado. Y ahora la clave sería, ¿para qué te interesa poner todo esto en tu partitura? Pues muy sencillo, para cortar, ¿no? Fíjate que en el ejemplo que hemos puesto, no sé cuántos compases hemos reproducido, pero a lo mejor hemos hecho, hemos interpretado 15 compases o incluso más y simplemente hemos puesto 5. Entonces es mucho más cómodo realmente el utilizar estos símbolos que no el tener que estar copiando partituras y, bueno, pues en una partitura que a lo mejor la puedes resumir en 40 compases, pues si no la resumes igual te dura 200 y es mucho más difícil además ver cuál es la estructura. O entender cuál es la estructura. Para eso sirven las direcciones. Vale, ya lo tenemos todo perfectamente limpio y me he dejado la más típica, 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 que es el Dacapo. O sea, tan sencillo como venirte aquí y poner Dacapo y ahora lo que va a ocurrir es que me va a repetir, después del compás 4 va a volver al inicio y lo va a repetir todo otra vez. Ya está. Esto es, bueno, creo que esto seguro que lo has escuchado alguna vez. Vamos a ver un último ejemplo. Mira, nos vamos al compás número 5. Me vengo aquí, vamos a añadir Dacapo y le vamos a decir que vaya al fine, ¿vale? Al fin, al final. Claro, cuando llegue aquí va a ir otra vez Dacapo, es desde el principio y va a ir reproduciendo hasta que se encuentre con el final, con el fine este. Claro, si no lo hemos puesto, va a seguir, va a seguir hasta que se acabe la partidura. Entonces tenemos que añadirlo. Venimos aquí y le damos a esto. Con lo cual va a venir hasta el final, aquí va a irse a Dacapo y va a seguir reproduciendo hasta aquí, hasta el compás número 3. Esto es lo que va a ocurrir. Y ya está. Fíjate que acaba aquí. Esto a veces ocurre que la canción, pues a lo mejor, yo qué sé, vuelves a repetir la intro y ahí se acaba. Pues esto a veces se puede expresar de esta manera, ¿no? Vuelves otra vez al principio y acabas ahí repitiendo esa intro hasta el final que lo pones en un trocito en medio de la canción. Y yo creo que ya está. Lo vamos a dejar aquí. Podríamos hacer muchísimas más combinaciones utilizando estos saltos, utilizando pues la seña A, la doble coda. Podrías meter una doble coda también, que funciona exactamente igual. Pero claro, si ya has puesto una coda, no puedes poner otra, ¿no? Tendrías que poner una doble coda. Si no, pues el Guitar Pro en este caso o el intérprete de la partidura se volvería loco. No puedes poner dos codas. Sería un absurdo. No sabrías a dónde ir. O sea, no tiene más. Bien, pues hasta aquí las direcciones. Ya sabes que soy Juan Evalero, tu instructor de guitarra eléctrica. Recuerda tocar la campanilla porque YouTube me odia y no te enseña mis vídeos. Así que estarás atento y podrás ver el nuevo contenido que espero que sea muy de tu agrado. Estoy seguro que sí. Nos vemos en el siguiente vídeo y ya sabes que puedes suscribirte si todavía no estás suscrito. Yo creo que ya vas a estar suscrito seguramente si has llegado hasta aquí. Que vaya muy bien y que disfrutes mucho tocando la guitarra eléctrica. Adiós. Adiós.